Que para López Dóriga y para Aguilar Camín es el responsable. Alguna excusa, algún pretexto, dicen falta de mantenimiento. Y entonces es culpa del presidente. No me gusta la hipocresía, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos, eso ya también al carajo. Al carajo con eso. Surge entre los escombros nueva evidencia del colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Esto lo cambia todo, testigos presenciales ponen en evidencia la verdad de los hechos. Se unen políticos empresarios chayoteros para utilizar este lamentable suceso, para lucrar políticamente, para utilizarlo como trampolín mediático y ganar simpatizantes intentando hacer leña. Con el árbol caído, llegan los carroñeros. Loret de Mola asegurando con todas sus palabras que esto es culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Joaquín López Dóriga echándole la culpa a la austeridad republicana. Y por supuesto, los panistas acudiendo al lugar de los hechos, solo para culpar a Andrés Manuel López Obrador. Sin importarles que hasta este momento no exista peritaje alguno que demuestre que fue lo que ocasionó dicho colapso. La maquinaria infernal, los medios de comunicación, ya han decidido quién es el culpable de todo esto. Cuidado mexicanos, pues más allá de un sabotaje, una falta de mantenimiento, corrupción en la construcción de dicha línea del metro a cargo de Carlos Slim o el peritaje fallido de Mancera, algo es seguro, lo están utilizando como golpeteo político al gobierno federal. Ante este panorama el presidente responde con todo, evidenciando el nivel de fantochería y ciego que quieren ver los medios de comunicación, algo que merece todo nuestro apoyo y respeto. Los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos. Eso ya también, al carajo, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo. Pues incluso mexicanos, no te imaginas quién está a punto de enviar a sus fuerzas especiales para investigar, para indagar y llegar a la verdad de este asunto. Pues mientras que con Peña Nieto, en el caso de Ayotzinapa, todo se encubrió. Ahora AMLO está dispuesto a encarcelar a quien tenga que encarcelar para que pague mínimamente por este desgarrador suceso. Prepárate porque estás a punto de ver un nuevo video inédito que pone en evidencia que muestra claramente cada segundo del colapso y como las traves, el acero, el hormigón se vencen hasta caer. Y como el presidente de México denuncia públicamente arremetiendo con todo en contra de los buitres que lo único que saben hacer es lucrar con el dolor ajeno.